Ya he visto un trueno, creo que va a llover He visto el cielo enrojecer He olido el campo, creo que ya es abril Cuando la flor se empieza a abrir He olido su respiración, creí estar algo mejor La niebla a mi alrededor, creí estar algo mejor Toqué el cielo, creí poder volar Sobre este mundo anormal Y oí las horas batiendo sobre el mar Cuando ruge la tempestad He olido toda su pasión, creí estar algo mejor La niebla a mi alrededor, creí estar algo mejor Voy a vivir a las montañas Donde la tierra no amenaza Voy a vivir a las montañas Donde no hay hombres, solo cabras Solo cabras, cabras Ya he visto un trueno, creo que va a llover Y he visto el cielo enrojecer He olido el campo, creo que ya es abril Cuando la flor se empieza a abrir He olido su respiración, creí estar algo mejor La niebla a mi alrededor, creí estar algo mejor Voy a vivir a las montañas Donde la tierra no amenaza Voy a vivir a las montañas Donde no hay hombres, solo cabras Solo cabras, cabras